Con el tradicional redoblante utilizado en momentos solemnes, inició la ceremonia que en la de Mahagua rindió homenaje este 10 de octubre a Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la libertad de Cuba y a quienes lo acompañaron en aquel osado y certero momento en que se produjo el alzamiento. En un sencillo acto, los granmenses, en nombre de todos los cubanos, recordaron la gesta que marcó el comienzo de la guerra del 68 y constituye uno de los hechos más relevantes y de mayor trascendencia en la historia de Cuba. Durante la conmemoración se entregó el carnet a nuevos militantes del partido y la máxima dirección de la provincia reconoció a la emisora provincial Radio Bayamo en su aniversario 83, al periódico La de Mahagua, que arribó a sus 43 años, y al museo donde se produjo la celebración, fundado por el comandante en jefe Fidel Castro el 10 de octubre de 1968. El presidente del Consejo de Defensa en Granma, Federico Hernández, hizo referencia al símbolo de rebeldía en el que se convirtió aquel ingenio, donde el Patricio Bayamés convocó a los esclavos a sumarse y a empuñar las armas. Aquella mañana se demostró que los valores de igualdad y justicia de un pueblo en armas y en pie de lucha son superiores a cualquier fuerza militar del enemigo. A 152 años de este momento sublime de nuestra historia, los cubanos de estos tiempos reafirmamos que la revolución iniciada por Céspedes y hecha realidad por nuestro invencible comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, la defenderemos al precio que sea necesario, aún en las condiciones más complejas. La fecha fundacional está señalada en la historia con un simbolismo sin par, y cada octubre reciben la gratitud del pueblo cubano los padres fundadores de la nación. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.